Para simplificar esta fracción, primero recordar que esta rayita significa división, y acá vemos que esta división es exacta, entonces lo dividimos, 75 dividido entre 5 queda 15, así que 15 nomás sería el resultado final. Si es que la división no fuera exacta, tendríamos que ver si ambos números tienen o división exacta entre 2 ambos, o división exacta entre 3 ambos, etc. En este caso, división exacta, así que queda ahí.